Radio Noticias 99.9 Comienzo hoy a las 9 de la noche en la plaza de Los Bomberos, que es la de la Santa Teresita, que es en las 7 entre 29 y 30. Así van a estar cantantes y ballet zonales y regionales, y va a estar terminando la noche de viernes Pucho Ruiz, el sábado va a estar terminando con Márquez, Juan Antonio Márquez, y Sonia Vega, y Cupayolo el día domingo. Más allá de que tenemos muchos participantes, sí creo que va a ser una noche interminable. Sí, muchísima gente inscrita. Incluso hoy, a partir de las 5 de la tarde, el que no se pudo inscribir puede ir a la biblioteca pública con una fotocopia de documentos y una foto 4x4, y los inscribimos nosotros, gratuito. Tienen costo, tienen parrillas, tienen pollos, tienen chorizo a la pomarola, tienen sanguchitos, tienen yaguarman, tienen empanadas, lo que quieran puede conseguir. Sí, sí, exactamente. Como las fiestas de Santa Teresita o San Bernardo, o sea, las fiestas nacionales o provinciales que están dentro de la localidad, el Cosquín, lo que pasa que es un certamen que le permite a la persona que participa darle un envión, ¿no?, hacia el escenario mayor del Cosquín, donde salió Soledad, el Chaqueño Palavecino, y algunos de nuestra región también. Somos Radio Noticias 99.9